Hola mi gente de mi canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es especial. ¿Saben que siempre he traído videos solamente yo hablando? Pues esta vez tengo todos invitados muy especiales. Uno es de Cuba, el otro es de México, que son unos grandes amigos que YouTube me está regalando. Y quise hacer esta colaboración porque estábamos hablando, platicando y siempre nos salen palabras nuevas que ellos no entienden. Por ejemplo, yo a veces les digo alguna cosa que sea bien regionalista de mi ciudad y ellos no me entienden. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un video hablando de este tema? Entonces antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante y no cuesta nada. Y de seguirme en mi Instagram, que siempre estoy subiendo cosas buenas por allá. Ahora le quiero presentar a mi amigo Edgar de México. Ay, gracias David, yo soy Edgar y los invito a que vayan a mi canal de revista para que se suscriban. Tenemos un chisme, entretenimiento, muchas cosas de educación y gracias, gracias David por el espacio. Y quiero presentarle a un gran amigo también que es cubano, pero vive en Estados Unidos. Se ha hecho así mi amigo de todo y se los quiero presentar. Gracias, gracias David. Sabes que te quiero muchísimo y para mí es un honor que me estés invitando a tu canal en este videíto que vamos a estar haciendo sobre las cosas raras que nosotros estamos diciéndonos a diario y no nos entendemos. Los regionalismos me encantan. Mis redes sociales me puedes buscar en YouTube como Boris Sancho y estoy en Facebook como Boris Sancho TV, en Instagram como Boris Sancho. Y gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Y no, agradecerles a ustedes chicos, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esto. Y era un video que de verdad quería hacer mucho con ustedes porque como les digo, hay palabras que a veces hablamos el mismo idioma, pero es muy diferente. Entonces aquí yo hice una lista de algunas palabras que decimos en mi ciudad o también en mi país Bolivia. Entonces vamos a ver qué les parece, qué les suena, si ya la conocen o más o menos saben la idea de lo que es. Comencemos. Adelante. Entonces la primera palabra, a ver chicos, quiero que me digan su primera impresión. Pico, pico. Alabao, ¿qué es eso? O sea, ¿qué se les viene? ¿Qué se les ocurre? Un visco. No, no. A mí me suena como un insecto, pero pues quién sabe, vemos. Pues no. Aquí nosotros en mi ciudad le decimos a una persona pico, pico, cuando es una persona flaquita. ¿Me entiendes? Ay, estás muy flaco, pareces un pico, pico. Exacto. Porque el pico, pico en sí, la palabra es un cierto juguete que es de madera, o sea, de dos palitos. Entonces es flaquito. Entonces uno le dice a una persona que está muy flaco y cúbico. Wow. Ay, no, pues acá se les dice como escurridos, por ejemplo, así que están flacos. Y en Cuba se le dice flaco igual. Pero no tienen alguna palabra que se le diga, o sea, que sea bien tradicional o regional de Cuba. Se le puede decir, por ejemplo, estás hecho un guín. ¿Un guín, no? Sí, el guín es como una especie de planta que es bien delgadita y larga. Entonces le dicen así, estás hecho un guín. Pero oye, bico, bico, jamás había en mi vida escuchado yo esa palabra. Realmente me sorprendiste. ¿Vieron? Ahora vamos con la segunda palabra. Canchón. No sé si la has escuchado. A ver, Boris. Oye, es como cuando tienes un bebé y le dices, te voy a cantar una canchón. ¿Y tú, amigo? A mí me parece como una persona floja, como acá les diríamos huevón. Me suena eso, pero no sé. Nah, errados los dos. Se dice al patio, a la parte trasera de tu casa. ¿Cómo le dicen en sus países? ¿Patio trasero? Exacto, exacto. El patio trasero de tu casa. O sea, que tiene todo. En Cuba se le puede decir terraza, patio. Por ejemplo, o sea, terraza para nosotros es algo que es de dos pisos y tiene una terraza. Ajá, como arriba. Exacto, como arriba. En cambio, el canchón es la parte trasera de tu casa donde hay espacio. Puedes poner tu piscina, qué sé yo. Exacto, cuando te retea tu papá o te da venta al canchón en la esquina. Oh, my gosh. Pero tú te esperaste buscando estas palabras. Tú pasaste la noche buscando palabras difíciles que ni Edgar ni yo supiéramos para... Exactamente. Y creo que esta de aquí, yo creo que si no la saben, que, o sea, yo creo que tienen que sabérsela. La tercera palabra es chulupi. ¿Qué es para ustedes? A ver, a ver, ¿quién quiere ser el primero? Chulupi. Me suena como a un dulce, como una paleta que chupas. No. ¿Alguien que está bien vestido, bonito? No. En serio, no se imaginan. O sea, no, no, nada, no se les viene a la mente, nada, sí. ¿Un barco? No, tampoco. ¿Inteligente? Tampoco. ¿Burro? No. Me rindo. Un chulupi es la cucaracha. ¡Ay! ¡Guácala, no! Edgar, la paloma no es un insecto. La otra palabra es chinela. Ahí está hasta fácil. ¡China! No, es una cosa que usamos. ¿Es crema? Les voy a dar una pista. Va en los pies. Talco. Medias. Calcetines. Zapato. Calcetines es lo mismo. No. ¡Chanclas, chanclas! ¡Eso! ¡Chanclas en México! En México es chancla, ¿no? ¡Chanclas o sandalias! ¡Eso! Y en Cuba... ¡Chancleta! La otra palabra es panchito. ¡Pregúntame! A ver, Boris, a ver, a ver. Quiero ver qué se te ocurre. ¿Campesino? No. Panchito me suena el nombre de un señor que se llama Francisco, que le dice panchito. Sí, a veces se le ocupa como nombre, pero en nuestra parte, en nuestra ciudad se usa panchito, algo que es comible. ¿Un dulce? No. ¿Un sándwich, una torta? No. ¡Danos más pistas! Sí. A ver, es a lo que se come, se le echa ketchup, mayonesa. ¿Un hot dog? ¡Eso! ¡Chancleta! ¡Al fin! Bueno, llevamos uno a uno. Es que ha ganado uno, el de las... El de las... Las chanclas. ¿Pero cómo se dice? Chinela. El de las chinelas y el de los panchitos. Es que, por lo menos vamos a andar con chanclas y comiendo perros calientes cuando vayamos a Bolivia. De hambre no nos vamos a morir. Eso, tienen que decir panchito cuando venga acá, me da un panchito. Y esta palabra, tienen que saberla, tienen que saberla. Es cortejo o corteja para femenino. ¿Qué quiere? ¿Quién se apunta? Yo. A ver. Yo la supe según yo, a ver si no la confundí, es que andan de novios. Exacto. Antes de... Comprometido. Antes de llegar al novio, no, 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 no. Antes de llegar al noviazgo, cortejo es como el cortejeo. Claro. Exacto. Por eso se le pone el cortejeo. O sea, no están en plan de ir a ser novio. Que novio para nosotros sería una persona ya que está a punto de ir a casarse. Entonces, cortejeo es solamente ese momento de vivir la relación que puede durar un tiempo y de ahí ya dan el segundo paso que sería el novio, ¿no? Novio o novia. Ahora la otra palabra es pipoca. Alguien se apunta a ser el primero. Yo siento que es como fumar. No. Algo de comer, de picar. Sí, algo de comer, que come. Como un snack o algo así. Exacto. Las feminitas. No. O sea, es una semilla. ¿Semilla de calabaza? Pues no se viene, o sea, deriva de ahí, pero se hace un proceso para poder comerla. ¿Como una pasta? No. Ah, me rindo. Yo soy de aquí más allá que estuve. Tú. Pues es que dijiste que es como un snack, entonces no me imagino que pueda ser como palomitas, algo así. Ahí está, exactamente. ¡Yay! Ustedes le dicen palomitas de maíz. Ajá, palomitas. ¿Cómo le dicen? Rositas de maíz le decimos. David, hazme unas pipocas. La siguiente palabra, esta yo creo que no la han oído, pero siempre la estamos diciendo, obviamente en sus diferentes países la deben haber escuchado, es yesca. Lo de encender. No. Yesca, yesca, es como una papá, algo así. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en una palabra, una frase, y vamos a ver si ustedes le atinan. Ok. Estoy yendo al shopping a comprar algo, pero no voy a comprar porque estoy yesca. ¡Estoy pobre! Exacto. Es la palabra decir sin dinero, o sea que no tiene, está yesca, ¿no? Y como le digo, pues yo estoy yesca estos días, ¿eh? En esta cuarentena todo. ¿Cómo le dicen en México? Pues, o sea... ¿Hay alguna palabra regionalista? Pues podría ser que estoy jodido. Ja, ja, ja. Ya, y en Cuba. Estoy pasmado, palmiche, estoy en candela, depende. Yo creo que si me dicen estoy en candela, es como decirme estoy con fuego, estoy con... No, pero mira, si te dice, si alguien de Cuba te dice, oye, tú estás en candela, es como que tú estás feo, estás, y no estás apetecible, aunque la lógica indica de alguien que está en candela. Es que es algo, exacto. No, pues no, lamento decirte que si te dijeron que estás en candela, no es bueno. No es bueno. Ahí me dijeron, ¿qué significa duro? Estás rico, sabroso. ¿En serio? En Cuba dicen, o sea, duro, ¿se refieren a eso? Sí, una gente que está como apetecible. Como, por ejemplo, un mango, el mejor mango es el que está durito. Maduro, pero durito. Entonces, si está flojo el mango, la cáscara, es porque está podrido. Entonces, si te dicen estás duro, ¡ay, papacito! ¡Qué rico! Entonces, sí, es diferente, como hablamos todos, pero wow, he aprendido mucho con tu video, David. Gracias. Ay, sí. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí a mis invitados especiales de Cuba, de México, son países que de verdad deseo mucho conocer. Agradecerles a ustedes por participar en este video, el primer video de colaboración que hago para subir a mi canal y así los van a conocer todos. No olviden, por favor, de dejar su like, de suscribirse a mi canal y también de suscribirse a los canales de mis amigos. Por favor, Edgar, presenta tu canal. A mí me pueden seguir en YouTube como de revista. Tenemos videos sobre educación y videos como este súper divertidos. Y en Instagram, síganme como Edgar Valladares Merino. Y ahora les presento a mi amigo Boris de Cuba, un gran amigo que me ha presentado acá, mi amigo Edgar. Y hemos hecho esta gran colaboración. Dinos, Boris, dónde podemos encontrarte. Dinos tus redes sociales. Ahí, cuéntanos un poquito. Bueno, estoy en Instagram como Boris Sancho. Estoy en Facebook, en mi página de blogger como Boris Sancho TV. Y mi canal de YouTube es Boris Sancho. Además, quiero aprovechar tu audiencia e invitar a todo el mundo a que vaya a mi página de blogger, mi página al blog mío, hablando claro punto ispatvdigital.com. Ahí van a poder encontrar todo lo que yo pienso, lo que hago y sobre todo en Instagram. Me gustaría que me siguieran porque ahí voy poniendo día a día todo lo que hago. Oh, buenísimo. Lo bueno del canal de Boris es que van a aprender. Siempre hemos tenido curiosidad de saber cómo es Cuba. Entonces ahí habla de muchos temas que son importantes y que les va a llamar la atención porque yo sé que, o sea, yo como soy curioso, entonces quiero saber un poco más de Cuba. Los que quieren saber más de México, quieren reír un poco, quieren saber de todo, pues ahí tienen también aquí el YouTube de mi amigo Edgar, que los voy a dejar aquí en la descripción todos los canales, todas sus redes sociales para que ustedes lo sigan y pues ayudarnos mutuamente, ¿no? Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.